Estamos junto a Carlos Zárate con información de último minuto, viene fresquita porque a cuatro días de cumplirse ya un año de la guerra en Ucrania, el presidente Joe Biden está de visita en la capital ucraniana. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás, Polo? Sí, también sirve para viajar el mundo. Y si no hay aquello, ahí están imágenes que ya pasamos a compartir con ustedes con respecto a esta sorpresiva visita del presidente Joe Biden a Kiev o Kiev en la pronunciación ucraniana. Lo que estamos viendo es el material que ha llegado de último minuto. Estaba anunciada una visita del presidente Biden rumbo a Polonia, en donde supuestamente iba a conversar con los líderes polacos con respecto al aniversario que señala Natalia. Sin embargo, en esas fotografías de la agencia AFP ya nos muestra parte de lo que usted estaba viendo a través de redes sociales con el contacto entre los dos mandatarios. Ha dicho Zelensky que es una importante muestra de apoyo y mientras tanto ha dicho Joe Biden que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es inquebrantable. Lo cierto del caso es que incluso, y estas son las imágenes que tenemos, hubo una sirena antiaérea no en el momento que ha estado el presidente Biden en la calle, sino posteriormente, que hace que esta visita, como muchas otras visitas de presidentes de los Estados Unidos a lugares donde hay conflicto, esté rodeada de cierto misterio. Estas son imágenes que corresponden en vivo a una eventual rueda de prensa cuando estamos viendo a los presidentes Zelensky y Biden llegar a este punto en el que seguramente tendremos algún tipo de declaración. Natalia, para ir contigo, esto es lo que llamamos en periodismo un photo-op, es la oportunidad de las fotografías que después vamos a ver a través del mundo. Exactamente. Seguramente va a dar un discurso mucho más amplio Joe Biden junto al presidente Zelensky, pero ya veía parte de la información que iba llegando y alguna de las frases que Joe Biden ha dicho a un año que va resistido, la democracia ha resistido. Y esta imagen es súper potente. Vimos a Volodymyr Zelensky hace algunos días paseándose por varios países de la Unión Europea y ahora que el presidente de Estados Unidos llegue a su territorio, habla del apoyo que tiene a un año de iniciada la guerra el presidente ucraniano. Y podría sugerir incluso un cambio en la forma en que Zelensky está pidiendo armamento. Claro, de hecho, perdón, este fin de semana habían informes estadounidenses de inteligencia que hablaban de que China está dispuesto a entregar a Rusia, en este caso, armas. Por lo tanto, ahí tú ves rápidamente cómo se configuran estos dos bloques importantes. Lo que puede estar pasando ahí, porque aquí toca jugar a lo que uno sabe de antemano sin saber si es exactamente, es que el presidente Biden está firmando el libro de visitas ilustres que tiene dispuesto seguramente la presidencia ucraniana. Y con respecto a aquello de Rusia y China que mencionas tú, Natalia, Washington dijo durante el fin de semana que esta era una línea roja que no se podía cruzar y que podía traer consecuencias imprevisibles. Ahora, ¿cuánto va a durar la visita del mandatario? ¿Cuáles son las razones logísticas? Es un tema para averiguar porque tiene que haber pasado por varios espacios aéreos, incluido el de Polonia, que es hoy por hoy el pasadizo rumbo a Kiev. Esto además implica, en este momento, el mayor apoyo que Estados Unidos haya mostrado hacia Ucrania. Lo que, claro, llama la atención es que esto se produzca un año después o en el momento en que se cumple, ¿no es cierto?, un año, pese a que anteriormente hubo otras visitas muy importantes también de autoridades estadounidenses. Sí, vamos a tener detalles de esto en T13.cl. Nuestro contenido noticioso avanza con los siguientes...